Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Barrientos, coordinador del TCU en Diseño Mecánico y Manufactura. Hola, soy Alan Jesús Herrera Vela, estudio la TCU de Diseño Mecánico y Manufactura. El programa está dirigido principalmente a personas que por alguna razón no tuvieron acceso a la educación universitaria o dejaron carreras truncas. También puede ser la opción para jóvenes recién egresados de las preparatorias. El programa está muy enfocado hacia lo que es la manufactura, lo metal mecánico, diseñar piezas y elementos mecánicos. Al terminar, serán capaces de diseñar herramientas de troquelado, herramientas de fundición, herramientas de corte y diversos procesos de manufactura para elaborar productos. A mí lo que me motivó a estudiar la carrera de TCU en Diseño Mecánico fue que en la empresa que estoy elaborando actualmente, quería progresar como profesional, pero me pedían una mayor escolaridad. En este caso estuve investigando y Vero tenía las carreras de técnico superior universitario en el área que yo la necesitaba. Estuve checando en diferentes instituciones y Vero se me hizo algo súper agradable, súper chido. Los egresados se pueden emplear muy fácilmente en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en la industria de la transformación, como viene siendo la industria de los electrodomésticos, la industria para fabricar escaleras eléctricas, elevadores, un sinnúmero de elementos que se manejan cotidianamente donde están involucrados los procesos metal mecánicos. Yo escogí la Ibero ya que es una escuela de alto prestigio, sus instalaciones son muy padres, muy bonitas, es un ambiente muy ligero en el cual yo siento que me suplallo como profesional y también tengo un sentido humanista que nos dan las clases. La experiencia de ser docente aquí en el TCU y ser el coordinador del TCU en Diseño Mecánico y Manufactura ha sido muy agradable, muy alentadora, ya que hemos observado el cambio, la modificación de personas que estaban desvaloradas y gracias al TCU han logrado darse un valor adicional y colocarse muy bien dentro de cierto tipo de empresas, dentro de cierto tipo de características que les ayudan a mejorar su vida cotidiana. En los dos años y medio que llevo cursando la carrera de TCU he podido incrementar mi profesionalismo en la empresa que actualmente laboro, he estado magníficamente en esta escuela, he conseguido bastantes compañeros, el ambiente es súper agradable, los profesores son muy profesionales y muy humanos en los cuales yo me apoyo bastante. Gracias.